hey tectroides bienvenidos una vez más chicos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos chicos al primer vídeo que quizás suelte para el 2022 que la verdad es un vídeo espectacular que sé que a mucha persona le va a servir de ayuda no ya como lo vieron en el título de la miniatura y en el título del vídeo saben ya de qué se trata no de le voy a mostrar cómo podemos instalar fácilmente en nuestro dispositivo ios sin importar cuál sea la versión que tengamos cualquier aplicación cualquier juego lo que sea que sea o que no se encuentre en la región donde estamos ahora mismo o que por ciertas razones no la podamos instalar en nuestra región pues lo podemos hacer cambiándonos de región la verdad fácilmente le voy a mostrar cómo funciona todo eso y todo los pasos que deben de hacer no pero recuerda que si es la primera vez que te pasa por mi canal de suscribirte amablemente no te lo pido ahí que te suscribas que deje tu buen me gusta que comparte el vídeo que deje un comentario si esta guía te ha funcionado o no no y ya que de esta forma me apoya bastante y me ayuda a seguir creciendo pues bien una vez dicho esto vamos con la intro y comenzamos con el vídeo pues bien chicos lo que quiero compartir con ustedes la verdad lo podemos hacer bastante fácil rápido no hay perdedera es sencillo no debemos de cumplir ciertos requisitos para cambiar de región por aquí arriba ustedes van a encontrar un vídeo donde le muestro cómo pueden cambiar de región fácilmente y también otro vídeo más le voy a estar dejando para aquello que no pueden cambiar de región ya que tienen centavos o dinero en su cuenta y no pueden cambiar de región pues por aquí te muestro cómo hacer todo el procedimiento aquí arriba o en la descripción te voy a estar dejando ambos vídeos pues bien chicos lo primero que tienen que hacer para poder instalar cualquier aplicación o juego que no se encuentre en su región es bastante fácil y es que deben de saber en qué región está la aplicación que quieren cambiar o el juego que quieren instalar y cambiarse a esa región con el tutorial que le dejé en la descripción así como también por aquí arriba hace un momentito no y para no alargar tanto el vídeo vamos a hacer esta guía donde les muestro cómo vamos a instalar el clash mini ojo puede ser con cualquier aplicación o juego siempre y cuando ustedes sepan en qué región está disponible puede ser que en algunas aplicaciones o juegos requiere el uso también de bpn para esa misma región pero obviamente el bpn no es requerido pero quizá si alguna aplicación no le llega a funcionar puede ser que se necesite utilizar un bpn también entonces en este caso lo como dije lo vamos a hacer en clash mini que es un juego bastante interesante no aquí entonces como ustedes pueden ver tenemos todo si yo le doy en el buscador esto lo vamos a colocar por acá vamos a poner clash mini ustedes se van a dar cuenta que no me sale no sale nada de clash mini solamente clash royale y así por el estilo no entonces para que esto me salga este juego simplemente debo pasar a cambiar región que como lo dije en la descripción ya ustedes van a ver cómo se hace pues bien yo una vez haga el cambio de región para no hacer el vídeo tan largo regreso inmediatamente pues bien chicos ya una vez han realizado el proceso de cambiar de región y toda la demás cosita por ahí que le estuve explicando pues ahora sí podemos ingresar nueva vez a la app store y ustedes van a ver la maravilla señores espero que no se hayan perdido y que no hayan tenido problemas como ustedes pueden ver ya el inicio de la play store ha cambiado un poco no a como era antes ahora vamos a lo que vinimos en esta ocasión vamos a escribir efectivamente ahí lo tenemos y como ustedes pueden ver aquí lo tenemos señores en el horno le podemos dar a ver yo no sé si pese tanto creo que la verdad no pero ahí lo tenemos entonces me pide aquí entonces listo no ahí va a empezar todo el proceso y pues nada ya ustedes saben esto era lo que le quería mostrar no de cómo se hace la verdad bastante fácil sencillo es bastante rápido es sin perdedera de tiempo ya ahí ustedes deciden cómo lo quieren hacer muy interesante y todo le dije puede ser con cualquier aplicación o cualquier juego que de momento no se encuentre y como le dije puede ser con cualquier juego o cualquier aplicación que no se encuentre disponible de momento en nuestra región entonces por aquí estaríamos dejando esta guía o tutorial espero que la verdad le haya funcionado y hayan entendido todo y si fue así recuerden de comentar dejar un comentario si le ha funcionado o no o si tienen alguna duda o pregunta o problema cualquier cosa que tengan lo pueden preguntar también recuerden de darle me gusta suscribirse al canal si no lo están y seguir apoyando el mismo para seguirle trayendo ese tipo de contenido y mucho más creo que esto sería todo tech droides hasta la próxima y y y y y y y y y